Muy buenas gentes, en plural a todos y todas, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching Vídeo de hoy, hoy, ahora, lunes 1 de julio de 2019, como dije, ahora mismo voy a hacer el sorteo en agradecimiento por los 50.000 suscriptores, que un sorteo que tenía en marcha, muchísima gente ha participado ahora mismo me voy al PC y lo voy a hacer grabando la pantalla del portátil, del ordenador, como había dicho bueno, saben que para participar en el sorteo había que poner un comentario con los kilómetros en total que voy a hacer en este desafío extremo que voy a hacer este año, que es un Ultraman todo el mundo lo escribió bien, no era muy difícil, 515 kilómetros quiero recordar que quería que todo el mundo comente esto, se entere y comparta porque este desafío deportivo, este Ultraman, está asociado a una causa solidaria, a una ONG para colaborar con esta ONG, Gain, que hace un montón de cosas buenísimas mira, aquí te dejo un enlace con el vídeo que describo, que cuento, que es lo que voy a hacer en este Ultraman que voy a hacer este año, por eso quería que todo el mundo se entere y que compartan y darle mucha difusión, para que haya más posibilidades de que gente participe y poder conseguir ese objetivo del Ultraman por fin, mira el vídeo y si puedes, compártelo y si puedes, mejor todavía, colabora con el proyecto ahora mismo me voy al portátil, me siento y voy a grabar el vídeo y luego vuelvo y continuamos bueno gente, aquí estamos grabando la pantalla de mi portátil aquí está toda la pantalla completa aquí arriba, la plataforma que comenté que iba a usar se llama sorteados, es para hacer sorteos online he cargado el enlace del vídeo del sorteo por 50.000 suscriptores muchísimas gracias acá carga todos los comentarios, la gente que ha participado y cuando ponga elegir ganador, va a salir el ganador primero voy a subir aquí, número de premios hay dos, saben que hay un primer premio y un segundo premio y también aquí te muestro con el ratón lo que comenté de la fecha, ahí lo pongo lunes 1 de julio 2019, 12 y cuarto pasadita que dije que lo iba a hacer hoy por la mañana aquí estamos cuando le dé clic aquí, elegir ganador van a aparecer dos ganadores el primero se lleva el Mayotte y los 6 meses de entrenamiento de regalo y el segundo premio se lleva los gorritos de natación y 3 meses de entrenamiento de regalo muchísimas gracias por participar le voy a dar clic aquí van a aparecer los ganadores en 3, 2, 1 y and the winner is muy bien, ganador 1 David Baligno comentario 515, una pasada espero que te vaya fenomenal el desafío sobre todo por la buena causa grandes trucos un saludo bueno, David, felicidades y ganador número 2 Lorena Linares Morente comentario 515 perfecto, que pasada, mucha suerte me sumo al reto del sorteo sobre todo por buenísima causa y si gano el sorteo ya me muero no te mueras no te mueras Lorena no te mueras pues listo voy a guardar los resultados y sigo con el vídeo enhorabuena y muchas gracias a todos clic felicidades a los ganadores aquí me he traído el Mayotte este Mayotte ya tiene dueño tengo mi chuleta aquí David Baligno David Baligno me pondré en contacto contigo también mira este vídeo y coméntame nos vamos a escribir me pasas tu domicilio tu dirección y te envío este Mayotte que te has ganado y aparte también eran los dos gorritos el negro y el oro todo esto va para ti aparte de los 6 meses de entrenamiento así que ve pensando qué objetivos tienes y vamos a planificar y vamos a conquistar esos sueños y vamos a dejar esto y segundo premio mi chuleta pero era Lorena Linares Morente enhorabuena Lorena que me había puesto que se moría por favor no te mueras que no tengo seguro 6 gorritos para ti 3 dorados 3 oro los 3 negros y 3 meses de entrenamiento de tú a tú para planificar el objetivo que tengas lo que tú quieras 3 meses a darle cani a tope así que me voy a poner en contacto con los dos enhorabuena por cierto muchísimas gracias a toda la gente que participó voy a seguir haciendo sorteos todo el mundo va a tener posibilidades de ganar voy a hacer sorteos grandes y sorteos más pequeños con más frecuencia por cierto la gente que colabora en el proyecto del Ultraman también voy a hacer sorteos y es muy probable que sortee más equipaciones no puedo decir nada que todavía no las tengo no las he presentado pero bueno con toda la gente que participe que colabore en Kukumiku que ya dejé el enlace antes y te lo dejo aquí al final de este vídeo listo que me he extendido enhorabuena a los ganadores ahora les voy a escribir y muchas gracias a todos seguimos atentos seguimos online seguimos entrenando seguimos progresando hasta luego adiós chau